Bienvenidos al canal del señor Miyagi. En este vídeo, ¿qué significa fortuna crítica? Reflexiones sobre el reconocimiento artístico. En Historia del Arte, el término fortuna crítica refiere al cambio en las valoraciones artísticas según contextos sociales y culturales. Con las épocas van cambiando nuestro sistema de valores, lo que nos parece valioso, positivo, poco importante, despreciable, etc. Alexander Rauch, en su ensayo sobre el neoclasicismo y el romanticismo, nos dice La imagen que nos formamos de una época está demasiado marcada por la obra de sus artistas más destacados, pero lo que se considera importante está sometido al cambio constante de los puntos de vista. Por el contrario, ciertas obras que han pasado desapercibidas pueden alumbrar una perspectiva sorprendentemente nueva o relativizar verdades aceptadas. En El laberinto de la Choledad, Guillermo Núguen comenta brevemente cómo la obra poética de César Vallejo prefiguraba la Choledad, al vincular lo provinciano rural con lo urbano moderno. Ya no nos referimos al indio Vallejo como sus coetáneas, sino al Cholo Vallejo. Núguen dice Ocurre a veces que la plenitud de una obra depende o se realiza en una recepción posterior porque solo entonces hay un mundo social que torna evidente el significado. Es importante señalar que los cambios en las valoraciones artísticas no se dan de manera arbitraria, sino que responden a condicionamientos históricos específicos. Como estudios de fortuna crítica en nuestro medio, encontramos por ejemplo las investigaciones de Laura Malosetti y Ricardo Kosunoki con Luis Eduardo Bufarren sobre la obra de José Gil de Castro, el llamado pintor de los libertadores. Las autoras cuentan cómo la obra de Gil de Castro pasó de ser muy valorada en el contexto de las luchas independentistas a ser casi olvidada avanzada la vida republicana por considerarse de estilo pasadista y con reminiscencias coloniales. Recién en el siglo XX volvió a merecer el interés de las historiadoras del arte. Un libro maravilloso sobre fortuna crítica es Arte y Reputación. Estudios sobre el reconocimiento artístico de Vincent Furio. El autor interpela la manera como consideramos a ciertos artistas como incuestionables. Picasso, por ejemplo. A nadie se le ocurriría cuestionar que Picasso es un artista importantísimo, ¿verdad? Furio nos recuerda que esto no era así en 1900 y quién sabe si será así en el futuro. No olvidemos, los cambios en las valoraciones artísticas no son productos del azar sino de circunstancias históricas y culturales, por lo que se pueden explicar. Por ejemplo, en el éxito de Picasso jugaron un papel determinante algunas marchantes del arte, coleccionistas y sobre todo el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el MoMA. La señorita Sabiñón, pintada en 1907, recién fue valorada cuando el MoMA la compró y la expuso en 1939, 32 años después. Allí empezó su interpretación canónica actual como primer cuadro cubista de experimentación formal y diálogo con lo primitivo. El urinario de 1917 atribuido a Duchamp tuvo que esperar hasta 1960 con la aparición del arte conceptual para que se le dé la importancia que hoy tiene. El grito de Munch, pintada en 1893, se convirtió en ícono recién en 1961 cuando la revista Time la reprodujo en portada. En 1881 el director del Museo del Prado calificó las obras del greco como caricaturas absurdas. Hoy se habla mucho de la sonrisa de la Mona Lisa, pero pasaron tres siglos para eso. Aunque brevemente Vasari había comentado que su sonrisa era tan agradable que al verla parecía algo más divino que humano, recién con el romanticismo del siglo XIX se la valoró como representación de la mujer fatal y misteriosa. Furió apunta algo muy importante no sólo para el arte sino para la vida. El conocimiento histórico es un eficaz antídoto contra dogmatismos y también contra la idea que existen valores absolutos e inmutables. Estos cuadros del siglo XIX de Juan Luna Novicio y la campaña de Francia de Ernest Messonnet tuvieron mucho reconocimiento en su época. Por la obra de Messonnet se pagó el precio más alto por un artista vivo, 850 mil francos. Sin embargo, ambas obras actualmente son casi desconocidas. ¿Por qué? Porque actualmente asociamos el siglo XIX con el impresionismo y el posimpresionismo. Tendencias más académicas ya no son tan valoradas. Como explica Furió, el clasicismo no ha sido el valor dominante en el arte del siglo XX, sino la innovación, la provocación y la rebeldía. Como siempre, el presente construye el pasado. No sólo las valoraciones sobre obras de arte cambian, sino también cambian los significados de las mismas obras. El autor analiza el caso de la escultura monumental de Vera Mugina, el obrero y la campesina, cuyo significado de propaganda socialista durante la Unión Soviética es muy distinto al que tuvo después de su restauración en 2010, épocas de capitalismo con sala de exposiciones y centro comercial en el pedestal. Un espacio para la cultura y el comercio. Furió nos recuerda que el cambio en el significado de las obras tiene que ver también con la posición ideológica de las historiadoras y con las metodologías aplicadas. No hay reconstrucción del pasado neutral, siempre se trata de una narración y un posicionamiento personal. Por ejemplo, ha habido distintas interpretaciones de este famoso cuadro de Delacroix, que alude a la revolución de julio de 1830 y no a la revolución francesa de 1789, como muchos creen. Como ha estudiado el historiador de arte marxista Hachi Nicolau, para algunas personas la obra no representaba al pueblo, sino al populacho, no a la burguesía, sino a los sectores populares. Algo parecido hace Gonzalo Portocarrero al comparar la pintura, Proclamación de la independencia del Perú de Juan Lepiani y un dibujo de Pancho Fierro. ¿A qué sectores sociales partícipes en las guerras de independencia se representa en cada caso? En uno los protagonistas son criollos, en el otro son sectores populares claramente afroperuanas. Concluyendo, para no caer en dogmatismos es bueno recordar que nada garantiza que lo que es reconocido hoy lo seguirá siendo mañana. La valoración y los significados de obras artísticas cambian, dependen de circunstancias históricas y culturales que se pueden estudiar y explicar. El pasado siempre se escribe desde el presente. Los consensos siempre son coyunturales y variables. Entonces, si somos artistas y creemos que merecemos más reconocimiento del que tenemos, mejor pensar que puede llegar en un futuro cercano o lejano. Y si somos artistas con algo de reconocimiento, siempre es mejor no creérsela tanto porque todo puede cambiar y podemos ser olvidadas. Igual si escribimos sobre arte, nuestras miradas y posicionamientos pueden tener una valoración muy distinta en el futuro. Siempre cabe la posibilidad de que estemos equivocadas o no estemos viendo algo que luego será muy importante. Alguna vez la musicóloga Chalena Vásquez me dijo algo sencillo y lleno de sabiduría. Una debe dar lo mejor de sí y ya. Si te reconocen bien, si no tan bien. Te dejo la bibliografía recomendada en la descripción del vídeo. Soy Jorge Miyagi, puedes visitar mi web y seguirme en redes sociales. Si te gustaron los contenidos de este vídeo, dale like y recomienda el vídeo para que llegue a más gente. Buenas energías y éxitos.